Te diría, 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 total, 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 digámoslo así, digámoslo así, digámoslo así, digámoslo así, digamos, no, 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 no O sea, exactamente. Ahora entiendo, entiendo. Y sí. Culpable. Culpable de todas. Para culpable de todas, yo voy a sumar algo. El mundo adverbial para mí es un problema. Y mi madre me lo dice todo el tiempo, que también es de tu mundo, Gónguis. Justamente. Justamente. Evidentemente, obviamente. Evidentemente, obviamente. Las cosas y las palabras con Góngora. Gracias, Silvana, por dejarme afuera. Quedaste afuera. Yo quiero... Pará, quiero... Cada uno de sus... Ahora, ahora. Yo te quiero preguntar. Ahora es mío. Soy culpable totalmente. Ahora, te quiero preguntar. ¿Por qué echamos mano de esas muletillas? Nosotros, bueno, qué sé yo, trabajamos también hablando todo el tiempo, pero en la vida también lo hacemos. Bueno, dos cosas. Nosotros trabajamos acá en los medios o dando clase o haciendo cualquier tipo de exposición oral en público todo el tiempo con la lengua. Esto, que para nosotros es lo natural, para las personas que tienen que hablar en público cuando llega ese momento, una entrevista de trabajo, un examen, una exposición oral de algo que es importante para ellos, hablar en público es un gran problema. Las muletillas no sabemos por qué están, porque salen automáticamente de nuestra boca. Sí, pero se puede curar, porque quiero reivindicar a la... No, en serio, a la coach que me enseñó. Yo tenía... me midió 33 E por fraseo, llegué a decir, en algún momento. Me midió cuando hablaba en tele, cuando hablaba en radio y cuando me entrevistaron. No sé. Llegaba a tener 33, promedio por fraseo. Y bajaste es un montón. Me la sacó. Bueno. ¿Por qué no sigue trabajando esa mujer como vos? Eh, más si sigue trabajando. Bueno, vamos a ver si organizamos un poco, porque lo que nos pasa a nosotros nos pasa acá adentro. Y están un montón de tiempo ustedes expuestos a la exposición oral. Pero ¿por qué, me preguntaba Carolina, no tenemos conciencia? No tenemos conciencia de las muletillas. Las muletillas aparecen automáticamente en el discurso. Son palabras o sonidos que se intercalan y se intercalan aparentemente para ganar tiempo y organizar el discurso. Es un problema. No organizan el discurso y en realidad la muletilla no quiere decir nada como muletilla. Quiere decir algo como palabra en sí y ahora las vamos a ver. Primero las definimos. No es. Son palabras. Una palabra o una expresión que se repite o intercala en el discurso con excesiva frecuencia. Como si se tratara de un tic en el habla. O sea que un E o un sonido es una muletilla. Es una muletilla. Un E, un sonido y un gesto no verbal también es una muletilla. Los que nos mueven, yo hago un poco así. Ah, vale muletilla para una acomodada. Vale, vale. Lo que pasa es que entra en el terreno de lo paralingüístico. Pero ¿es todo esto? Todo esto son los elementos en los que nos tratamos de apoyar nosotros para seguir. Los dividí en tres clases. Primero puse verbos. Viste, que no es vistes. Entonces, digamos, me entendés y me seguís. Quiero detenerme en me entendés y me seguís. Estoy siguiendo. Te estoy entendiendo. Porque están dentro de algunas frases que son realmente ridículas. Compré dos entradas para el cine. ¿Me seguís? Porque lo que ustedes dicen es... No, no quiero decirle como hongora, te quiero, pero hoy tengo otro compromiso. El problema es que de tal manera se convierte en un tic que en la conversación interpersonal también aparece la muletilla. Subestima al otro, al interlocutor, porque básicamente lo estás tratando de tonto. Eso sí. No, no, me seguís, sí. O subestima el interés que puede portar cualquier cosa que vos decís. Bueno, ahí pasa, antes de ir al segundo tipo, ahí pasa el segundo problema de la muletilla. El primero es que creemos que nos da tiempo para pensar. No, lo único que hace es debilita lo que estamos diciendo y nos debilita a nosotros, debilita nuestra credibilidad. No rellena, viene bien porque rellena. No, no viene bien porque rellena porque el que te está tomando la entrevista de trabajo y ve esa cantidad de titubeo, en un trabajo o cuando vos tenés dos candidatos, uno que sabe más y uno que expone oralmente mejor, ganó el que expone oralmente mejor. Si vos tenés una manera clara, con palabras sencillas, sin titubeos y con un discurso organizado y así, todo con estas montañitas, vos vas a conseguir que tu comunicación sea exitosa. Todos los que somos profesores hemos enfrentado alumnos que por ahí, bueno, uno pensaba que sabían, pero no lo podían decir o dudaban. Y ahí empezás a dudar vos también del conocimiento del alumno. Y dudás y le vamos a dar un consejo a los alumnos tuyos, míos, de todos nosotros. Cuando uno, primero vamos a hacer los conectores y después me voy a dar un consejo final. Los conectores que más aparecen son, en realidad, o sea, bien y bueno. O sea, es mío, lo dije, lo vieron aquí. Y después están los adverbios que es el reino del mundo de la mamá de Carolina. Lógicamente. No, no, mi mamá se vuelve loca, me dice, deja de decir justamente. ¿Y qué querés que haga? Bueno, los adverbios del modo... Perdón, para García Márquez eran una aberración. ¿Solo una aberración? No, pobres, pobres los adverbios. Porque los adverbios perdieron todo con carga semántica porque nadie los usa como adverbios de modo. Todos los usan como muletillas. Entonces, aparecen frases como, concretamente, sobre esta mesa hay dos vasos. ¿Qué sería? ¿Abstractamente hay dos vasos? No, es un loco. No, pero lo estoy diciendo porque o lo tengo ya asumido como tic o me salió y no lo pude controlar. Bueno, lo cierto también. Lo cierto es que Nico Wineski está acá sentado con... Y sí. Sí. Sí, es lo cierto. Sí, es lo cierto. Sí, es lo evidente. En todo lo que es. Estamos en lo que es la puerta de tribunales. Llegamos a lo que es el lugar donde... Claro. Bueno, a eso me puede seguir un consejo de Stephen King para escribir mejor que es... Para escribir mejor que es... Convitir palabras innecesarias. Bueno, lo que pasa es que Stephen King, todos nosotros, cuando hacemos eso, tenemos el tiempo de releer. Nadie estuvo controlando lo que nosotros dijimos en los últimos minutos. Dios sabe qué salió. ¿Qué salió? Quiero un consejo para todos los que tienen que dar examen y todo tipo de exposición oral. Por lo que decíamos de si hablas mejor, te valoran más. No piensen que el mapeo mental que uno tiene cuando organiza un tema es lo que va a salir en el momento de pronunciarlo. No tiene nada que ver. El mapeo mental es algo infográfico, es una red. Uno tiene una visión abarcadora. La lengua es diacrónica, es un trencito. Así que lo que dije recién tiene que estar encadenado bien con lo que dije y voy a decir y diré después. Es lo que tratamos todos nosotros todas estas horas. Además lo estás diciendo vos muy bien. Bueno, muchas gracias porque para eso vengo y me dan este pequeño momento que compartimos. Las muletillas pueden arruinarlo todo. A nosotros nos sale bastante bien. Es una ayuda para todos los que tienen que dar examen cuatrimestral o ahora termina el... Bueno, lo cierto es que ahora nos vamos a ir a la pausa. Te agradecemos muchísimo porque justamente este espacio nos viene bárbaro. Muchas, pero muchas. Pero atención porque de manera inminente viene más... Síganme, síganme. Góngora en tn.com.ar o Góngora Ar en Twitter. Sí, señor. Síganla. ¿Por qué también te vamos a la tanda? Justamente eso iba a decir. Pausa, ya venimos. Síganme. No, no, eso. No, 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 no.